México Donde hay mujeres tan bravas Y en esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a ser querido Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Y se terminó en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dicen quien lo encontró El cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Música 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 Música